¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa Dentro de Ti, aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del diez cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, Mazatlán ciento cuatro punto tres de FM, Austin, Texas, noventa y cinco punto uno de FM, y llegando a sesenta y tres ciudades de diez estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar aquí, y vamos a iniciando semana, vamos iniciando tema, y hoy, y durante la semana, vamos a platicar sobre el desapego, y lo primero que vamos a hacer es clarificar exactamente lo que es desapego, ¿sí? Y lo que no es desapego. Primero, decirle que apego, todos los seres humanos tenemos apego, ¿sí? Y el apego es normal. Aquellas personas que no tengan apegos, estaremos pensando que tienen ciertos rasgos esquizoides. La mayoría de las personas sanas tenemos apegos, desapegos, pero cuando ya este apego es enfermizo, es cuando dependemos de cualquier cosa. Cuando hablamos de desapego, tampoco estamos hablando de un alejamiento hostil o frío, no es como esta aceptación resignada tampoco. Vamos a platicar toda esta semana de desapego, así que quédese con nosotros, quédese con nosotros, nosotros porque tenemos mucho que platicar con usted acerca del desapego. Este, que déjenme le digo todos los anuncios que tenemos, porque tenemos próximamente, ahí va, un evento que es el poder de sentirte bien, y esto será el próximo sábado 28 de mayo a las 9.30 de la mañana, es sábado 28 de mayo a las 9.30 de la mañana, en Expo Guadalajara. Es entrada totalmente libre, es una serie de conferencias, en donde, bueno, este, el objetivo es darle herramientas para que usted se sienta bien, ¿no? Va a estar nuestra queridísima Leti de Huerta con una clase de cocina, una perfecta combinación para esta temporada, sándwiches y ensaladas. Y luego también va a estar Luisa Ortega, nuestra nutrióloga de la estación, hablando sobre las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición. Estará el doctor Gilberto Priego cuando el estrés afecta a mi salud. Y también va a haber técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad con Alejandro Sánchez. Claro, por supuesto, regalitos. Va a haber, va a estar con nosotros la rondalla motivos, con música romántica y muchos regalos. Entre ellos, fíjese, una estancia en el Hotel Tesoro Manzanillo de tres días y dos noches para dos adultos y dos menores gratis. Y se regalará también una serenata. Así que, reserve este día para, para este evento, 28 de mayo, sábado, a partir de las 9.30 de la mañana, en Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí, ¿verdad? Ah, el viaje. El viaje, el viaje. Promo Charters la invitan a vivir un viaje de bienestar y aventura y energía con el doctor Gilberto Priego en la, en, en conferencia. No dice de qué va a platicar, pero dice que se va a ir con usted a Nuevo Vallarta del 3 al 5 de junio. Y hay paquetes desde 3,518 pesos por persona, tres días y dos noches. Todo incluido, transporte, viaje redondo, hotel, y está participando el Hotel Royal de Camerón y Marival Resorts. Así que reserve su lugar desde 300 pesos. Puede llamar al 3123-2403. 3123-2403. ¿Y qué le parece, qué le dice? Sí, nos vamos directo a la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. Algunas personas olvidan sin decir a Dios y otras dicen adiós sin olvidar. Bueno, pues, oiga, ¿qué cree? Déjeme le digo tantito. Bueno, ando media mocosona, ¿eh? No media, muy mocosona, con una bronquitis espantosa, así que si de pronto me da un acceso de tos, le voy a pedir a Toñito que corte la transmisión, este, y una disculpa de antemano, pero ni modo de no venir, mi reina, ni modo de decir, ¿sabe qué? No vengo, ¿no? Que sería lo más prudente, le voy a decir, porque aquí nomás vengo a tirar bicho, pero pues tampoco, ¿no? Es algo que no nos podemos dar el lujo. Este, fíjese que el sábado que llegué de la Ciudad de México, me encontré un perrito, como que me persigue, y luego todo, ¡ay, yo también lo vi, yo también lo vi! Yo digo, yo soy la única taruga que lo cargó para su casa, seguramente. A mí me da un pesar espantoso, ¿sabe por qué? Porque a mí se me perdió un perrito, y le lloramos terriblemente, y es una cosa espantosa no volverlo a ver nunca más. Entonces, yo ahora veo un perrito perdido, y bueno, por supuesto que lo tengo. Es un pomedaño, y lo rescatamos aquí por, lo rescatamos, lo tomé de aquí de la calle de Esmeralda, que andaba ahí sueltito. Si alguien, por el rumbo de residencial Victoria, perdió, o se le escapó su perrito, porque no trae placa, muy mal, tache, los perritos es la única manera que tienen de hablar a través de su plaquita, y decir en dónde viven. Si usted conoce a alguien que se le ha perdido su perrito pomedaño, por favor, lo posteo en mi Facebook y en mi Twitter, ayúdeme a postearlo, a darle compartir, porque yo no lo puedo tener, cuatro perros ya es too much para mí, y está precioso el animalito, está muy bien cuidado, seguramente es de alguien que se le salió, pero desde sábado, domingo y hoy, y yo, ya sabe, me dedico a caminar por todas las cuadras con el perro, a ver si alguien lo reconoce, y nadie lo reconoce, entonces lo voy a tener un tiempo, y si no, bueno, pues voy a hacer lo que corresponde para después darlo en adopción, pero primero le vamos a buscar que regrese con sus papás, sí, o con su mamá, o con este perrito, porque sufre uno mucho cuando se le pierde un perrito, así que si usted conoce a alguien que se le perdió su pomedáneo, dígale que yo lo tengo, sí, yo lo tengo, está súper lindo, muy educado, muy limpio, este, no se hace adentro de la casa, muy afable, entonces, ahí le pido, ¿no? Ahí le encargo, por favor. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver qué es exactamente el desapego. Le decía, todos tenemos apegos, todos tenemos apegos, todos, últimamente, cada día nos vamos haciendo de más cosas al apego, por ejemplo, la mayoría tenemos apegos a nuestro celular, ¿no? Tenemos apegos a nuestra casa, tenemos apego a nuestro carro, ¿no? Ay, no, yo no le tengo apego a mi carro, ah, bueno, déjalo guardado y vayas en camión, ah, no, eso es comodidad, eso es apego a la comodidad, eso también, pero no está mal, no es que esté mal, ¿no? A veces le tenemos apego a nuestros hijos, ¿sí? No es que esté mal, el problema es que ya estemos en un sin vivir por este apego, por ejemplo, que si se nos olvidó el celular, ay, pues no regresemos, a menos que usted sea médico y que de verdad, o que sea vendedor o que sea agente de bolsa, en donde de verdad su trabajo dependa de las llamadas telefónicas, pero ¿cómo le harían antes cuando no teníamos celulares? Digo, a mí me tocó la época en donde no había celulares, ¿no? Y funcionábamos exactamente igual. Este, el problema es ese, el problema no es tener un apego sano, un apego normal, el problema es cuando nuestra vida ya está en un sin vivir, ya es un agobio, cuando yo no tengo o el celular, o el auto, o la persona. Vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti, y bueno, decíamos, estamos platicando sobre el desapego. El desapego es, el apego es sano, claro que es sano, por supuesto que es sano. Yo le comentaba, este, el asunto de tener apegos nos hace humanos, porque somos seres interdependientes, el problema es cuando ya la vida nos va en eso, y cuando yo ya no puedo salir sin mi celular, y cuando yo no puedo consultar un día mi Facebook, y cuando yo, este, tengo que estar pegada a mi correo electrónico, y cuando me llevo la computadora a mis vacaciones, porque también tengo que trabajar allá, porque hay apego al trabajo, hay apego al cigarro, hay apego al alcohol, hay apego a las personas, hay apego a los objetos, a un estatus social, a un rollo espiritual también y religioso, ¿no? Este, y, y bueno, esto ya deja de ser sano, ¿no? Yo creo que cuando, ¿cuál es el punto en donde decimos, a ver, aquí ya la cosa no está tan sana como, como debiera, ¿no? Este, cuando yo empiezo a sentir esta ansiedad o esta angustia por no estar con, o, por ejemplo, ¿quién le dijo a usted que un WhatsApp se tenía que contestar en cuanto lo reciba? Dice, es que muchas veces me dejan en visto, y le dejan en visto porque ya se dio cuenta y, 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 claro, que le va a contestar en algún momento, y si no, y es una persona muy ocupada, seguramente es porque se le olvidó, no porque usted le caiga gorda o no porque ya, ya no quiera juntarse con usted, simple y sencillamente porque en ese momento no se pudo. Y si es como yo, si es como yo que, este, ya sabe, yo por las uñas, yo con, con el nudillo contesto los WhatsApp. Entonces, este, se me hace más fácil también el mensaje de voz. Entonces, digo, pero eso de que ya no me contesta, esa es una manera de apego, esa es una forma de apego, ¿no? Esa es la parte en donde nosotros decimos, a ver, ¿qué me pasa a mí para poder, para yo ponerme en este grado de angustia, no? Y entonces decimos, ok, voy a trabajar en el desapego. Y entonces ya no hablo con él, ya no le contesto ningún WhatsApp, ya no lo visito, no, 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 tampoco, tampoco, María. El desapego no es ese alejamiento hostil, ni frío, ni de desprecio, ¿no? Ni es algo que me tenga que generar muchísima angustia y desesperación, no, 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 no. Yo creo que una manera ideal, este, desapego es liberarme o apartarme de una persona o de un evento desde mi amor. Desde el amor, yo me separo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cada vez que tengo tratos con X persona, terminamos muy mal, ¿no? Terminamos muy mal y es como continuamente estarme tirando cacayacas o estarme criticando continuamente o el día de hoy sí me quiere hablar y el día de mañana no me quiere hablar o estoy hablando con esta persona y me dice permíteme y se pone a hablar por el otro teléfono con otra persona. Esa es una falta de educación, me va a disculpar. Esa es una terrible falta de educación, que si está hablando conmigo se ponga a hablar con otra persona por teléfono, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces es muy interesante la otra. Una cosa es, oye, ¿sabes qué? Ahorita te llamo porque tengo otra llamada telefónica, perfecto, pero no decirme, oye, y menos en un celular, ¿verdad? Oye, espérame tantito y se ponga a platicar con la otra persona. Eso es una terrible falta de educación. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Usted está en todo el derecho de decir, a ver, yo estoy aquí sintiéndome muy malmodeada, muy maltratada, muy criticada, muy enjuiciada. Qué afán de estar aquí, ¿no? Desde el amor por mí, no desde el enojo con la otra persona, desde el amor por mí, cada vez voy a ir retirando y espaciando mis llamadas, mis visitas, ¿no? Porque esto no es sano para mí. O bien estoy con el entripado porque me dejó colgada, o bien estoy con esa tristeza porque se la pasa juzgándome o criticándome, ¿no? Entonces, mental, emocional y físicamente, muchas veces nos desembarazamos de esta manera de involucrarnos poco sana y a menudo muy dolorosa con las personas, este, o con las responsabilidades que nos endirgan esas personas, o con aquellos problemas que no podemos nosotros resolver, de acuerdo con un manual que dice desapego. Ay, es que ya suéltalo, desapegate de esa situación. Sí, bueno, este, de verdad, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero ¿cómo le hago y qué es el desapego? Bueno, el desapego es desde mi amor alejarme amorosamente de aquello que a mí me está generando este dolor, esta dependencia. Quiero decirle que aquí el desapego, el apego y la, la dependencia al alcohol o la dependencia a la nicotina o la dependencia a las drogas, híjole, la dependencia ya es un grado más arriba y, este, que el simple apego, ¿no? Ya cuando hay una dependencia química, uf, ahí sí ya necesitamos, aquí sí ya necesitamos algo un poquito más especializado, ¿no? La codependencia, estaríamos hablando de apegos y aquí tendríamos que trabajar en el desapego, ¿sí? Si se requiere, este, cierta terapia y si nos afecta físicamente y emocionalmente también, pero no es por un factor químico, netamente químico, como en una fármaco dependencia, ¿no? Por ejemplo, el fármaco dependiente o el alcohólico dependiente, su estado de ánimo depende de un químico externo, de una droga, de una copa de alcohol, de una pastilla, de un pase de coca, de un churro de mota, ¿no? Es un químico que está externo. El codependiente, su estado de ánimo depende del estado de ánimo de esta persona. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un apego demasiado fuerte, ¿sí? Pero no hay un químico exterior. Nosotros, ante esta ausencia, vivimos orgánicamente como que si me estuvieran quitando, como que si el otro fuera mi droga, el que me proporciona este placer. Y eso, ahí es en donde nosotros trabajamos con el desapego. Cuando decimos, es que de verdad, se me va la vida en esto. Ah, ahí sí trabajaríamos con el desapego. Pero con un grupo, con lecturas, con un proceso individual. Pero acá ya se requiere otro tipo de procedimiento, en las adicciones. Entonces, en las adicciones no podemos decir que vamos a hablar de desapego. En su momento, si en algún momento hablamos de adicciones, vamos a ver en qué área se trabajaría desapego. Pero en las personas que no son adictas a un químico externo, simplemente a personas, a situaciones, que ya no entran substancias que alteran la conciencia, entonces sí se trabajaría en desapego y en codependencia. Va más o menos por ahí, sí, codependencia y desapego va más o menos. No es lo mismo, pero sí dentro de la codependencia se trabaja en el desapego, ¿sí? Y el desapego también se trabaja en la codependencia. Entonces, vamos a ver en qué se basa el desapego, ¿sí? ¿Le parece? Bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y estábamos platicando sobre el desapego, le decía yo. ¿Cuál es la premisa del desapego? Bueno, habla de que cada persona es responsable de sí misma. Habla de que nosotros no podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar. Yo se lo he comentado en otros programas y le he dicho en, en este, los hindús dicen algo que es padrísimo. Dice, más vale pagar tu karma mal que el de otras personas bien. Cuando nosotros nos metemos a querer resolver los problemas de otras personas, el karma no son cosas malas, el karma son aprendizajes de vida, lecciones que nos llevan a cierto aprendizaje, que tal vez a nosotros no nos corresponda ese aprendizaje, pero en el momento que metemos nuestra cuchara, pues empieza a hacer también nuestro aprendizaje, ¿no? Y la otra persona, la que es la, la que debe de tener esta lección, pues la vida también le provee de todos los recursos para que pueda aprender lo que tenga que aprender. Pero nosotros no, porque no es nuestro problema, no nos corresponde. El desapego se trata de eso. El desapego se trata de que, uno, no puede resolver los problemas, no porque seas tonta, no porque, no, no. Porque a cada una de nosotras este problema es una lección que la vida te regala para que tú aprendas. Pero previo a esa lección, te dio ciertos apuntes, que con esos apuntes son tus herramientas para resolver este problema. Pero cuando yo voy de me tomen todo, a mí esos apuntes no me los mandaron por, por correo la vida. Se los mandaron a mi amiga, o a mi novio, o a mi esposo, o a mi hijo, o a mi compañero de trabajo, o a mi pareja. Pero a mí no. Por lo tanto, yo llego en blanco al examen. No traigo yo esa lección. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues, que le voy a pasar un alto grado de dificultad. No es que no me importe lo que le esté pasando al otro, porque también a veces pensamos, no, yo ya trabajé en el desapego, a mí ya ni me importa lo que le pase a fulanito. No, no. No es que no me importe, es que no está en mis manos. Esa es la diferencia. No es que no me importe, es que no está en mis manos resolverlo. ¿Sí? Otra de la primicia del desapego es que preocuparte no sirve de nada. Y entonces, cuando trabajamos en el desapego, decimos, ok, no voy a meter las manos en responsabilidades de otras personas, y en lugar de eso, voy a atender las que sí puedo resolver. Porque también, esta es otra de las características de los apegos. Que la tarea es tan difícil de llevar a cabo para mí, que prefiero entretenerme en resolverle la vida disque, resolverle la vida disque, porque no se la podemos resolver, a otras personas, para no hacerme cargo de lo que yo sí puedo resolver. ¿Por qué? Porque implica cierto trabajo, cierta tarea, implica muchísimo el hecho de dejar cierta zona de confort, cierta zona de placer a un lado, para ponerme a trabajar en esto. Entonces, como no le quiero dar el golpe, prefiero disque, resolverle la vida a los demás, ¿no? Y andar ahí de, te digo, de huele moles, este, cuando la realidad es que no nos toca, ¿no? Las personas, y esto yo sé que no nos va a gustar, las personas vivimos lo que nosotras mismas nos vamos construyendo. Esa persona que está ahí, con ese problemón, se lo construyó, y no significa que no me importe. Significa que él está, o ella, está pasando por esa situación, porque ella solita se lo construyó. Había algo que tenía que aprender de esa situación, y hay algo que tenemos que aprender los que estamos alrededor de esta persona, por esa situación. Entonces, claro, por supuesto, este, cuando nosotros queremos ir a resolver esa situación, pues nos va bastante mal, ¿no? Así que, otro aspecto también del apego, es cuando queremos cambiar a las personas, cuando queremos hacerlas pensar como ellas no quieren pensar, sino como nosotros creemos, deberían de pensar, ¿no? Hacemos lo que podemos para resolver su problema, pero también nos enojamos cuando ellas no hacen lo que nosotros les pedimos que hagan para resolverles el problema. Y la realidad es que no va por ahí. Eso no es ayuda, ¿sí? Eso no es, eso, bueno, se llama codependencia, cuando yo estoy tratando de resolverle la vida al otro, ¿no? Y necesito aprender a soltar y a desapegarme, tal vez no de la persona, pero sí de los resultados con esta persona. Esa es la enorme diferencia. Digo, ¿sabes una cosa? ¿Cómo me voy a desapegar de mi esposo? ¿Cómo lo voy a dejar a mi esposo? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá? ¿O cómo voy a dejar a mi hijo? Si todo el tiempo, este, pues estoy conviviendo con él, ¿no? Con ellos, mi mamá, mi esposo, mi hijo. Bueno, no quiere decir que yo me voy a apartar de ellos. Lo que sí es que puedo tomar dos caminos. Apartarme de sus dificultades y amorosamente, desde un amor por mí, decir, ok, no me corresponde. Número uno. Número dos, apartarme de los resultados. Hacer hasta donde yo pueda y quiera hacer, sin esperar que vaya yo a resolver el asunto. Por supuesto que no. No tenemos esas franquicias de Dios en donde vamos a resolver los asuntos de los demás, ¿no? Porque si nosotros no podemos resolver esta situación, usted se va a sentir muy frustrado, ¿no? Muy, muy frustrado. Y ahí es en donde yo le digo, de verdad, este, no es, no es que no nos importe. No es que yo ya no me voy a meter porque diario es algo raspada. Es que no está en mis manos resolverlo. Es que no me corresponde a mí resolverlo. ¿No? Es que yo estoy aquí como lista para apoyarte en lo que tú me pidas que te apoye o en lo que yo, pero sin esperar que el resultado sea de acuerdo a lo que yo quiero. Dice, a ver, aquí tengo. Me interesa su opinión de lo que dijo del microondas. Opinen en otros programas. Yo los escucho, gracias. ¿Qué dijo del microondas? A ver, déjame te leo. Ah, ok, ok, ok. Dice, no sugieran usar microondas para calentar o cocinar alimentos porque se eliminan o modifican los nutrientes. José Jauregui. Ok. Sí, yo estoy totalmente segura de eso. Digo, no es mi tema, pero con mucho gusto. Este, yo estoy, digo, yo creo que el uso de microondas, claro que modifica la estructura de los alimentos, pero por supuesto, si esto no es algo que yo me invento. Usted puede ver la molécula de una zanahoria cocida bajo con agua y el estufa y una molécula de una zanahoria cocida en microondas y se va a dar cuenta la enorme diferencia y cómo se modificó. Esto es una realidad. Es mi opinión, con mucho gusto. Dice, me dicen que trato a mi esposo como hijo. Tengo 58 años de edad, 28 de casada. Pregunta, ¿cómo debo de tratarlos? Como los dos. Mire, las opiniones, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene una, ¿no? Si a ti y a tu esposo eso le funciona, déjalo. Si tú te sientes cómoda con el trato y él también, pues a lo mejor a otras personas no, pero ese es un acuerdo entre ustedes dos. Ahora, el problema sería si a ti no te gustara, ¿no? Seguir haciendo este rol con él, ¿sí? Ahí sí ya sería algún problema. Bien, vamos a corte. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y le quiero hacer una cordial invitación para dos cosas. Uno, el próximo miércoles 25 de mayo vamos a dar inicio a un taller de codependencia ahí en el instituto de 7 de la noche a 8.20. 7 a 8.20 son 13 sesiones. Toda la información la puede usted checar en mi web que es www.aliciasolcero.com o comunicarse a los teléfonos del consultorio. Total Play todavía no funcionan, pero tenemos dos para usted. Todavía no. ¿Cómo crees? Un mes ya sin teléfono, mi reina. Vamos a ver, a ver en cuánto me sale el recibo. Pero tenemos dos teléfonos para usted, ¿no? Nuevos, triple tres, cuatro cincuenta, ochenta y ocho, ochenta y ocho. Ese es un celular o un local que es treinta y seis veintitrés cero uno cincuenta. Treinta y seis veintitrés cero uno cincuenta. Ahí le van a dar toda la información o mándenme un correo a cursos arroba aliciasoltero punto com. Y también ahí le vamos a mandar la información para que este usted se inscriba. Bueno, esto es el veinticinco, pero el día de el viernes vamos a dar una beca para todas las personas que se anoten vía Twitter, vía Facebook, vía WhatsApp. Nosotros estamos obsequiando una beca de este taller completita. Lo único que pagaría sería la inscripción, pero toda la beca durante todo el curso. Usted puede ser ganadora de esta beca solamente mandándonos un mensaje diciendo que quiere participar para la beca. Ok, me dice Mónica que cómo se llama esto. Bueno, un algo bastante fuerte, ¿no? Un hombre, una mujer que está viviendo violencia intrafamiliar en donde, bueno, pues la golpea, llaman a la policía, la acompaña a su mamá a declarar y ahora resulta que lo sigue viendo. ¿Cómo se llama esto? Codependencia, ¿sí? Codependencia. Así se llama esto. Codependencia y claro, por supuesto que aquí los niños son los que más, más, este, sufren, ¿no? Son los que más sufren. Soraya me dice, como dice usted, doctora, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Apenas estoy pasando por algo así de querer ayudar a mi abuelo que está muy malo en México y que mis tíos digan que no es mi asunto. ¿Cómo manejar la culpa que siento de no poder hacer más por él? Te voy a decir algo. Hay cosas que a lo mejor esa es la lección que tiene tu abuelo para ti, el último regalo para ti, ¿no? Piensa un poquito, Soraya. ¿No eres de las personas que se preocupa de más y que tu canción es la de me quito la camisa por un buen amigo? Probablemente ese es el regalo que te está dando tu abuelo, ¿no? Y cuando tú lo tomas como tal, tu abuelo se va a sentir muy complacido. Nosotros no hacemos nada por las personas. Yo ojalá pudiéramos quitarnos esa idea. Ay, es que ha hecho tanto por mí. ¿No es cierto? No es verdad. Nosotros no podemos ayudar. Tú no puedes ayudar a tu abuelo. El único encargado de eso es Dios si crees en él o la vida en quien tú creas en un poder superior. Nosotros somos solamente un conducto que la vida o Dios elige para hacerle llegar las bendiciones a otras personas. Y cuando tú aceptas ser ese conducto, estás cumpliendo con tu misión de vida. Tú dices, muy bien, patrón, yo aquí estoy. Tú dime qué es lo que yo quieres que haga, lo que tú quieres que yo haga y yo lo hago, ¿no? Y si lo que a mí me toca es aportar cierta cantidad, va. Y si lo que me toca es cuidarlo en las noches, va. Y si lo que me toca es solamente desde este espacio pedir por él, va. Porque ya que nos quitamos la mentalidad de que somos, ya sabe, ¿no? Es que yo lo quiero ayudar, nosotros no podemos ayudar a nadie. Nosotros somos conductos únicamente para que otras personas reciban bendiciones a que la vida regala o Dios a través de nosotros y el otro lo toma. ¿Sí? Porque así como nosotros no podemos hacer nada por nadie más que ser conducto, esa es también la base de que nadie me puede rechazar. ¿Por qué me va a rechazar a mí si yo soy únicamente un conducto? A mí no me rechaza. Rechaza a la oportunidad que la vida le regala a través de mí de obtener cosas, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir Soraya, ¿sí? Y vieras que a gusto se vive así. Vieras que a gusto, la verdad. Así que ojalá pudieras tú, este, modificar un poquito esa creencia. Deja de ver. Tengo aquí, dice, mejorate, porfa. Buenísimo tema, me está sirviendo mucho porque uno no puede retirarse de las personas tóxicas que, como decías, te critican, te echan culpas, te tratan mal. Y ahí sigues. Qué afán. Gracias, Rocio Peña. Un abrazo. Muchas gracias, Ro. Muchísimas gracias. Dice, el tema de desapego es muy interesante, sobre todo la manera sencilla y ejemplificada como se está presentando. Muchas gracias. Dice, ¿cómo se puede desapegar de una situación de dolor provocada por una infidelidad? ¿Qué alternativa puede ayudarme a sanar mi persona provocada por una infidelidad? No te va a gustar, pero es la que yo conozco. El perdón. Aprender a perdonar. ¿Sí? Cuando nosotros perdonamos todo aquello que sentimos, porque es lo que acabo de decir hace un momentito. Nadie nos puede hacer un daño a nosotros. Nadie nos puede dar felicidad. Nadie nos puede ayudar. Solamente existimos conductos que la vida utiliza para hacernos llegar sus bendiciones. Esta infidelidad te va a dejar muchos aprendizajes. Una lección maravillosa. Lo que yo sí te diría es, es la primera vez que te engaña, ¿de verdad? Pablo Coelho en un libro que tiene, creo que es el alquimista donde se lo leí, y que a mí eso me parece de verdad súper sabio. Dice, cuando te pasa una cosa una vez, puede que no te vuelva a suceder. Pero si te pasa una segunda, lo más seguro es que te va a pasar una tercera y una cuarta y una quinta. Todo mundo nos podemos equivocar una vez con respecto a eso. Pero si es tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, como dice la canción. Bueno, pues, este, la primera por capricho, la segunda por no sé qué, ¿se acuerda? Bueno, pues yo creo que ahí hay algo que tenemos que, este, aprender. Dice, buenos días, doctora, muchísimas gracias por su comentario. Me gustaría inscribirme para la beca del taller de codependencia. Claro que sí, ya está aquí Jessy, ya te anotó, ya estás anotada Nancy Plasencia. Y el próximo viernes a las, viernes a las doce del día, terminando el programa, vamos a dar los ganadores, ¿sí? Sí, por aquello de que yo no mejore y que me ponga peor, no lo hago el viernes o no pudiera yo venir el viernes. Digo, me estoy poniendo el guaracha antes de espinarme, pero más vale. Este, el lunes, porque como el taller empieza hasta el miércoles, el lunes, ¿de acuerdo? Bien, déjeme veo qué otras cosas tengo por aquí. Dice, ¿qué se necesita para comenzar a trabajar en el desapego? Bueno, eso es súper importante. Y mañana, mañana que, mañana martes, vamos a hablar sobre los cinco principios del desapego para nuestra salud emocional. Esto es lo que le voy a platicar el día de mañana. A ver, todavía tengo tiempo, sí, porque van llegando no sé cuántos WhatsApp. Aquí está. Total Play dice, dime cuál es tu problema con Total Play. Yo tengo Total Play, jeje, necesitas llevar un técnico particular. Si Total considera que no es causa de su red, no te atiende. Yo llevé uno en, sí, este, pues aquí está la cosa súper rara. Me dicen que en tres meses y que es una cosa. Es excelente. Yo nunca había tenido ningún problema, pero ahora pues ya, ¿no? Vamos a dar el nombre de los ganadores el próximo viernes. Es cuando vamos a dar el nombre de los ganadores para Elizabeth García y todas las personas que se están apuntando el próximo viernes. Me tengo que ir, pero mañana en punto de las 12 del día, hora del Centro de México. Usted y yo nos escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!